RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Tenemos en línea al concejal Saúl Palacios Calvo, al cual saludamos los buenos días. Concejal, situación para que nos haga un balance de lo que pasa en su municipio, hombre, en materia de inundaciones. ¿Cuántas personas hoy están afectadas? ¿Cuántas familias? ¿Cómo van los... Estimados periodistas y a toda la amable audiencia de este prestigioso medio. La verdad que la situación en el municipio de Carmen de Darién es bastante precaria frente al tema de las inundaciones. Como usted lo puede ver en las imágenes, en los diferentes corredimientos de la ribera del río Atrato, ya las aguas superan el metro y medio de profundidad sobre la superficie. Ya hay partes que estamos hablando de dos metros ya en la parte de atrás de los pueblos. Acá en el municipio de Carmen de Darién estamos hablando de una aproximación de unas 3.200 familias damnificadas. Porque no solo las familias de las riberas del río Atrato tenemos dificultades. También tenemos problemas en las hojas de los ríos Domingodó, Iguamiandó, Ixurparadó, donde también se han venido presentando inundaciones continuas. Lo que pasa es que la situación por allá es un poco menos compleja porque el río sube y a los dos o tres días baja. Pero la situación prácticamente está horrible en el municipio. Situación muy grave, crítica, Pedro. Sí, consejero, con los buenos días, si se puede decir buenos días. Me comentaba usted, extra micrófono, que amenaza lluvia en este momento también. Sí, mi estimado periodista, en este momento, actualmente está lloviendo en el corregimiento Domingodó. Como quien dice, lo que nosotros los habitantes de este orilla del río Atrato, miramos de que las aguas continúan y continúan y el tiempo que se va amenazando es de lluvia. Hoy acá vivimos una situación precaria. Ya los cultivos han muerto, como son el plátano, la yuca, el maíz, que era la subsistencia de nuestra gente. Las aves de corral, las gallinas, cada día se ahogan porque no tienen ya dónde sostenerse. Y tampoco no hay ni alimento para darle a los animales. Se ha ido una situación muy grave acá en este municipio. Y la idea es pedir ayuda de los gobiernos departamentales y nacionales que, por favor, se dinden con estas comunidades. Hay una gran preocupación, mi estimado periodista, en los habitantes del municipio de Carmen de Darién porque desde el año 2016, en el mes de septiembre hasta esta fecha, hemos tenido tres inundaciones y la verdad que hasta el día de hoy, los habitantes del municipio de Carmen de Darién, los que habitamos en las riberas del río Atrato, hasta el momento no hemos tenido ninguna sola ayuda por parte de los gobiernos. Entonces, hoy hay una gran preocupación en estas comunidades. Mire que uno de los casos, por ejemplo, hoy tenemos dos enfermedades, diarrea en los niños, rasquiñas. Y es lamentable un corrimiento como Domingo 2, que tiene más de 1.500 habitantes y al día de hoy no tenga una enfermera para brindar siquiera los primeros auxilios a nuestros niños. Concejal, cuando pasan este tipo de situaciones siempre se oye hablar en algunos casos de reubicación, en otros de rellenar el pueblo, en otros de hacer unas barricadas, en fin, pero siempre hablamos en los momentos que tenemos la problemática. ¿Qué les han dicho ustedes del tema de solución? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Se habla de taponamiento de las bocas? ¿La realidad para que el municipio esté en estas condiciones? ¿Cuál es, concejal? Mi estimado periodista, acá siempre cuando se dan estas problemáticas de inundaciones, uno siempre escucha a nivel nacional que se van a brindar todos los mecanismos pertinentes para que esto no vuelva a pasar, pero una vez el río seca, parece que todo eso se olvida, y ahí termina todo lo que veníamos organizando desde atrás. Pero una de las cosas más fundamentales, mi estimado periodista, para, no todo para estar desde ahí, sino para todos los habitantes de la ribera del río atrás, sería el mantenimiento de las bocas de manera permanente, hacerle mantenimiento a esas bocas de manera permanente. El gobierno nacional debe realizar una política de tener una draga permanente en esas bocas y hacerle mantenimiento para que los habitantes de este bello río Atrato podamos tener tranquilidad y podamos ser más productivos. El río Atrato tiene una tierra muy elegante, una tierra productiva, pero desafortunadamente la inundación no deja producir a los habitantes de este bello río. Usted lo decía hace un par de minutos, los animales están en condiciones, no hay alimentos para ellos, pero me imagino que así mismo está la población, y el que tenga algo también, de pronto, la despensa, los pocos que puedan tener, las condiciones para preparar alimentos hoy, la falta de agua en una condición mínima potable, también deben ser escasas, ¿no? Mi estimado periodista, pero se imagina de si hoy no hay para la población, menos va a haber para los animales, o sea, estamos pasando una situación bastante crítica, porque acá uno de los sustentos más de la familia es el cultivo, y como usted puede ver, se activa a un rato, le voy a mandar imágenes de cómo están los cultivos, ya usted no ve las masas de plátano, los racimos ya están pegando en el agua, ya estos se cayeron, porque como el plátano es flojo, ya el agua lo tumba, y a veces a la gente le toca ir a la placer a cortar el recimo plátano podrido, el agua sacarlo y así comérselo, porque hace años atrás, como usted puede ver, cuando el río se inundaba más que todo en la cuenta del Domingo II, las comunidades, por lo regular, siempre se refugiaban en la parte alta de los ríos, pero hoy también, a través de la situación de violencia, nadie quiere salir a la parte alta de los ríos, entonces nosotros hay que seguir concentrados aquí a la orilla del río atrás. Situación crítica, concejal, a alguien se le ha ocurrido de pronto, a la autoridad, le hablo del alcalde, de pronto, mirar el tema de las bocas, a ver si están muy taponadas, y hablar con el gobernador, a ver qué se puede hacer sobre esta situación, para que el río pueda seguir su curso y no se detenga tanto tiempo en estos municipios, como el Carmen de Arién, mismo Río Sucio, y se formen estas inundaciones? Sí, el alcalde es un hijo de iniciativas, y la idea es continuar con esa iniciativa, y yo no solo invito al alcalde de Carmen de Arién, sino a todos los alcaldes que están ubicados en la ribera del río Atrato, y al gobernador de los que puedan organizarse y hacer una gestión en conjunto a través del gobierno nacional, sería mucho más fundamental, si todos los alcaldes de esta región están ubicados, para que se puedan organizarse y a ver cómo podemos solucionar esta problemática que hoy padecen nuestros habitantes. Bueno, pues, o sea, le estaremos muy al tanto de lo que pueda suceder, y seguirle informando a nuestros televidentes sobre lo de Carmen de Arién. Agradecerle, que pase buen día. Gracias a usted, mi estimado Proberto, por darme la participación de soltarle a la opinión pública lo que pasa en nuestro municipio. Sí, señor. Vamos a ver si nos comunicamos con el señor Rafael Bolaños, que es de riesgos aquí del departamento del Chocó, para tener conocimiento de pronto de lo que... ¿A qué hora le va a llegar la ayuda a esta gente definitivamente al municipio de Carmen de Arién, de Río Sucio? Porque el gobierno habla de que ya ha enviado ayudas para este tema de lluvias, entonces, esperar eso. Sí, señor. Preocupante situación. Sí. Muy mala época, señor. Pero muy mala época. Época de vacaciones, donde la gente está... la alegría, el regocijo de querer estar, pues, todo el mundo en familia, pero lamentablemente esta situación precaria para muchos de los habitantes de estos pueblos ribereños, es un hombre ahí. Un triste situación, lo que le decía Rafa, que me imagino que mucha gente que está de vacaciones, conociendo la situación de su municipio, intentará quedarse por fuera, señor. Pedro, mire, tengo comunicación ya con el doctor Rafael Bolaños, de riesgos del departamento del Chocó, es el coordinador, al cual saludamos con los buenos días. Buenos días, hoy tenemos situación de lluvias, inundaciones en diferentes municipios del departamento del doctor Bolaños. Primero que todo, para que nos haga un balance, cuántos municipios hoy están padeciendo de las inundaciones, cuántas, de pronto, cuántas familias, y lo otro es si ya están estipuladas esas ayudas para socorrer un poco a esta familia. Bueno, buenos días. Buenos días, Rafa, a ti y a todos los que nos escuchan en apenas ahora de la mañana. En este momento, el balance de la afectación por lluvias es de 3.500 familias damnificadas en el departamento del Chocó. Son familias que han sido reportadas por los municipios y van a ser atendidas en los próximos días, gracias a la gestión de la liberación del Chocó y al apoyo de la Unidad Nacional para la Acción de Riesgo de ESA. Vamos a entregar esas ayudas con el acompañamiento de la unidad, con miembros de la Oficina de Acción de Riesgo de ESA departamental. Gracias. Hoy, ¿cuántos municipios están afectados, doctor Rafael Bolaños? Bueno, municipios afectados tenemos cuatro que tienen calamidad pública y que han solicitado el apoyo, que son los que se van a atender. Bueno, tenemos algunos reportes de afectaciones menores en Anto Aujón, Curado, Cacandí. Cuando digo afectaciones menores, han sido afectaciones en las que el río ha subido, ha afectado algunos cultivos y ha vuelto a bajar, y la situación pues está prácticamente normal en este momento en esos municipios. Entonces, lo que vamos a atender ahorita es Mediatrato, Carmen de Sariel, Bojajá y Río Sucio, que son los municipios que reportaron, y las familias y que tienen calamidades públicas declaradas, y han hecho la tarea de subir, que están subiendo a la plataforma de registro incandificado. Bueno, esas son las familias que atenderemos, como te digo, en los próximos días con ayuda humanitaria de emergencia. Coordinador, con los buenos días, ¿en qué consiste esta atención o qué consisten las ayudas? Bueno, como lo que más se perdió fueron cultivos de pancoger, que representa una interrupción en la alimentación de la familia, vamos a entregar a todos, a todas estas familias, alimentos. Pero en algunas partes vamos a entregar, ah, y también vamos a entregar kit de acero a todos. Pero en algunos sectores, especialmente en Bojajá y Carme, y Bojajá y Mediatrato vamos a entregar algunas colchonetas. Coordinador, mira, hablábamos ahorita con un concejal, Carmen Delgarién, y estábamos colocando el manifiesto que siempre que ocurren estas situaciones, se ha hablado algunas veces de reubicación, se habla a veces de hacer algunas barricadas. El informe que usted tiene, la realidad de estos pueblos ribereños, ¿cuáles son las acciones a tomar para que este tipo de situaciones no pasen? Se habla de taponamiento de bocas de ríos, le decía, se habla de reubicación. La situación real de estos municipios, ubicados a las orillas del río Atrato, ¿cuál es? Bueno, la situación es compleja, porque tenemos unos municipios que se han desarrollado, y asentado sobre la ronda hídrica de varios ríos, no solamente del río Atrato, sino de algunos afluentes del mismo, hablando pues de esta cuenca, pero esto pasa en todo el departamento. Entonces, la situación, especialmente de Carmen Delgarién, el río Sucio, es una situación compleja, porque los ríos, especialmente el río Atrato, se tapona en las bocas, esto represa, de otra manera, el río y el curso normal se interrumpe, este a su vez también represa a sus afluentes, y genera un represamiento que puede durar varios días, y esta afectación, pues puede generar también enfermedades respiratorias, a través de unos temas complejos en salud. Pero la situación, pues hay que analizarla desde el municipio, porque es el alcalde, y el consejo municipal, los que deben decidir cuál es el desarrollo territorial que deben implementar, y cuál, de acuerdo a su esquema de ordenamiento territorial, cuál debe ser esta nueva situación, en que nos ponga en una situación de menos vulnerabilidad, de menos riesgo, y de esta manera, pues esa sería como la primera acción, definir cuál va a ser el ordenamiento territorial de estos municipios, cómo podemos armonizarlo con la gestión de riesgo, y generar capacidades y resiliencia en las comunidades. Doctor Bolaño, se ha coordinado con las entidades de salud, teniendo en cuenta, pues que estamos viendo unas imágenes, donde las inundaciones llegan hasta la parte trasera de los pueblos, donde está todo lo que tiene que ver con la selva, sabemos que se vienen las mordeduras de culebras, sabemos que los roedores también buscan refugiarse, y de refugio son los techos, las casas, se ha coordinado con las autoridades de salud, para tener de presente los sueros antiofídicos, todo este tipo de, para suplir las necesidades en salud también, que se puedan presentar con esta situación. Sí, la verdad es que nosotros, desde la Gobernación de Socor, tenemos el deber de coordinar el sistema departamental de fin de riesgo de desastre, y en este sector de salud, es muy importante, siempre está enterado de las diferentes situaciones que se presentan en los municipios. Además de enterarse, pues también siempre toman acciones, y pues ellos estarán preparando ya las brigadas, y toda la intervención que se realizará en estos municipios, y ya nos estarán dando el informe de las cargas que vienen desarrollando en esta materia. Ahí está pues el director de riesgos, gestión de riesgos del departamento del Chocó. Vamos a estar atentos, Rafael Bolaños, porque la verdad que hay preocupación, diciembre, una época donde la gente quiere gozar, reír, y disfrutar de la familia, pero con toda esta situación que se presenta en el Chocó, pues es muy triste para los chocuanos. Esperar también que los ríos puedan bajar, y que se pueda aliviar un poco la situación. Agradecerle a usted por atendernos. Bueno, gracias a usted, Rafa, por siempre permitir, poderle contar a la comunidad lo que se viene realizando desde la gobernación del Chocó. Ahí estaba pues el director de riesgos del departamento del Chocó. Si yo la imagen... Sí, esa fotografía... La fotografía... Navidad, época de alegría, regocijo de risas, gratos recuerdos, abrazos, y fiestas. Lamentablemente para muchos de los nuestros, de un momento a otro, todo se inundó. No los olvidemos. Sí, señor, mire, lo que estábamos diciendo, queremos estar inundados de risa, de alegría, regocijo, paz, tranquilidad, mucho villancico, esperando la natilla, el equipo a todo volumen, como se acostumbra en muchos de estos pueblos, se coloca allí al frente de la casa, barranda varios días, pero desafortunadamente, la realidad es otra, señor. La realidad es esta, esperamos que nuestros hermanos, de los pueblos migreños, puedan salir rápidamente de esta, que lleguen las ayudas, que las ayudas sean suficientes, y que de verdad, lleguen a los que lo están necesitando, no se vayan a quedar por aquí, en estos pueblos, que no tienen problema, en fin, de todo se ve en la línea de nuestro señor, pero bueno, que lleguen, tienen que llegar las ayudas, y ojalá, ojalá, salga el solecito, alfajen la lluvia, en que está el solecito, mire para allá, para atrás, para atrás, mira ese río, está bravo, de hacía un bravo a Pedro, sí, 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 triste, triste, situación de los niños, situación de los adultos, complicada situación, bastante complicado, bastante complicado, 8 de la mañana, 45 minutos, hacemos pausa, para volvernos, RTV Noticias, ahora la radio, se toma la televisión, RTV Noticias, RTV Noticias, RTV Noticias, Gracias.